San Juditas de mi corazón, bríndame de tu protección San Juditas de mi amor, líbrame de cualquier traidor San Juditas de mi alma, bendíceme con tu calma San Juditas de mi vida, concédeme lo que te pida San Juditas de mi pensamiento, no me dejes solo San Juditas bendito, dame tu felicidad infinita No cabe duda, quien me cuida y me protege, es mi santo San Juditas Es quien me ayuda, en las buenas y en las malas Me da su protección y nunca me desapara No cabe duda, quien me cuida y me protege, es mi santo San Juditas Es quien me ayuda, en las buenas y en las malas Me da su protección y nunca me desapara De esas buenas y en las malas, nunca me desamparas, siempre me cuidas en todo lo que hagas. San Judi hasta Deo, todo el tiempo te pido, líbrame de las envidias y de esos enemigos. Tal vez son varios que me quieran ver caer, pero usted va conmigo o así nadie va a poder. Tengo una fe que la neta es tan grande, siento tu presencia en donde quiera que ande. Y lo llevo conmigo, en cualquier lado, San Judi hasta Deo, a ti encomendado. Y te llevo conmigo, en cualquier lado. San Judi hasta Deo, a ti encomendado. No cabe duda, quien me cuida y me protege, es mi santo San Judas. Es quien me ayuda, en las buenas y en las malas, me da su protección y nunca me desapara. No cabe duda, quien me cuida y me protege, es mi santo San Judas. Es quien me ayuda, en las buenas y en las malas, me da su protección y nunca me desapara. Si no es tu protección, te pido en mi oración, lo hago de corazón, no falte tu bendición. Para mí es muy importante, soy quien te reza. Me das tranquilidad, si te admiro con firmeza. Gracias por guiarme, en esto ya tengo rato, cóbreme con tu manto, San Judi, estás mi santo. Es que la neta, que te quiero tanto, me has bendecido, que estoy curado de espanto. Y a nadie más le rezo, solamente a ti, gracias mi santito, por estar aquí. Date a mi devoción, que en mi brazo derecho, te llevo tatuado y una cadena en mi pecho. Y tengo tu altar, lleno de veladoras, porque siempre te rezo, no me importa la hora. Y tengo tu altar, lleno de veladoras, porque siempre te rezo, no me importa la hora. No cabe duda, quien me cuida y me protege, es mi santo a San Judas. Es quien me ayuda, en las buenas y en las malas, me da su protección y nunca me desapara. No cabe duda, quien me cuida y me protege, es mi santo a San Judas. Es quien me ayuda, en las buenas y en las malas, me da su protección y nunca me desapara. Ahí quedo con especial dedicación para San Judas, Tadeo, de parte de Eduardo el Pollo. Ya te la sabes, una más, quien es el MC Flow. Raperos mexicanos, music. Especial dedicación para San Juditas, Tadeo. Raperos mexicanos, music.